2 y 8 de la tarde nos encontramos en la vereda Ato, Casa Blanca, hoy con el programa de Frente con los Barrios, saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales de Alcaldía Funza, también a quienes nos escuchan a través de los 94.4 FM, hoy transmitiendo desde esta linda vereda, Andrés, muy buenas tardes. Hola Daniela, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los amigos que a esta hora nos están viendo y que nos están escuchando y así como lo dice Daniela, hoy decidimos hacer un programa muy especial, queríamos visitar nuestras veredas y pues aquí estamos, gracias a la Junta de Acción Comunal del barrio Ato, Casa Blanca, a la señorita Inés, a los demás vecinos que a esta hora pues entendemos de las ocupaciones que todos tienen, pero bueno, ya estamos acá con todos los oyentes, bienvenidos a este de Frente con los Barrios, hoy desde la vereda Ato, Casa Blanca. Andrés, importante decir que de Frente con los Barrios no solo está con los barrios, sino también con las veredas, con los conjuntos residenciales y como usted lo ha dicho, hoy desde la vereda Ato, Casa Blanca, transmitiendo desde los Turpiales, Cancha de Tejo, por si nos está escuchando alguien de esta comunidad que se acerque y por favor, venga y nos visite. Bueno, hoy en esta mesa de trabajo nos acompañan dos personas de la comunidad, una es la señora Inés Cortés, presidente de Junta de Acción Comunal de esta vereda, doña Inés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro sector, un saludo muy cordial al señor alcalde, doctor Manuel Antonio Montagud, a todos los secretarios de despacho y a la administración en general. Bueno, señorita Inés, ¿cómo va todo? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo está por estos días Ato, Casa Blanca? ¡Qué rico que hoy nos abran las puertas para estar con ustedes! Pues ahí estábamos en la lucha, usted sabe que esto no es nada fácil, pero pues ahí seguimos luchando. ¿Cuántos años ya llevamos con la Junta de Acción Comunal acá de Ato, Casa Blanca? Llevamos 22 años. ¿No más? No más. Ah, bueno. Bueno, Andrés, hasta ahora también nos acompaña don Yamit Fernández, persona que habita aquí precisamente en la vereda. Muy buenas tardes, don Yamit. Muy buenas tardes. Los saludo a todos por su visita, muchas gracias. Y vamos a ver si exponemos aquí un poco de inquietudes que tenemos para poderlas despejar. Porque cuando uno peca, peca es por falta de información. Sí. Y cuando no se aclara la información, hay que uno en lo mismo. Entonces toca punto por punto irnos esperando para ver si aclaramos algo aquí de la vereda y de las inquietudes que tenemos los vecindarios. Claro que sí, don Yamit. De eso se trata también este programa. Es un programa para dialogar con la comunidad, escucharlos a todos ustedes y, por supuesto, ser difusores de esas inquietudes ante todos los secretarios. Vamos a ver qué secretarios hoy nos alcanzan a acompañar. Estamos aquí con todos los amigos, con todas las personas acá de nuestra vereda Tocasablanca. Una vereda que sabemos que tiene varias problemáticas, pero que hoy vamos a dialogar con todos ellos y aquí con sus representantes de la Junta de Acción Comunal y con los vecinos. Daniela. Así es, Andrés. Entonces, como dice don Yamit, vamos a empezar punto por punto a hablar de cada uno de los temas que tenemos en esta vereda. Ya hemos venido comentando un poco de seguridad, también de infraestructura. Vamos a hablar un poco de movilidad en esta mesa de trabajo para que no solo la comunidad que hace parte de Tocasablanca, sino también todas las personas que nos están viendo y escuchando sepan cuáles son las inquietudes y las problemáticas que tenemos en este sector de nuestro territorio. Así que, señora Inés, yo la invito a que primeramente nos dé una contextualización general para iniciar ya con cada uno de los temas de qué es ATO-Casablanca. ¿De las problemáticas? Sí. Bueno, se va a poner las de leer, como dice, señorita Inés. Primeramente, tenemos problemas con la vía. Tenemos una vía muy transitable y se nos hacen unas congestiones terribles, sobre todo en la mañana, cuando llegan las camionetas al parque. Tenemos también un inconveniente porque no hay una señalización de no parquear. Entonces, los carros vienen de lejos, de diferentes departamentos, y se parquean. Entonces, pues llega la policía de tránsito, les coloca el comparendo. Entonces, hay ocasión a malestar por no haber una señalización. Esta señalización se viene pidiendo, ya han pasado tres secretarías y no ha sido posible que nos coloquen una señalización de no parquear en la vía. Listo. Un tema que lo vamos a hablar entonces con la ingeniera Diana Prieto, la secretaria de Movilidad, que por estos días justamente, Daniela y a los amigos acá de ATO-Casablanca, se ha venido desarrollando a lo largo y ancho de Funza, un tema de nueva señalización, tanto horizontal como vertical, y vamos a ver cómo podemos ajustar eso, señorita Inés, para que la comunidad del barrio ATO-Casablanca, pero sepa que tiene a la Secretaría de Movilidad también ahí con ustedes. También tenemos la problemática de una vía muy abandonada. Hace mucho rato ya venimos solicitándole ante la Oficina de Infraestructura, con dos, tres secretarios ya que han pasado nuevamente, la que llegó, para que nos colaboren con el arreglo de la vía. Pues siempre vienen y no nos dicen que no, pero tampoco se hace. Tenemos todos los desagües tapados y cuando vienen las lluvias fuertes, se nos inunda por parte de la vía y la comunidad tiene que sufrir pues estas consecuencias. También tenemos en la parte de fondo, tenemos un tapado como en maleza, como no hay una forma de hacer una poda, nada, entonces ahí tenemos pues la parte muy folclórica para que los muchachos que vienen a consumir estén ahí dándonos inseguridad también. Entonces pues como una miradita sobre la vía, que la tenemos como bastante, bastante abandonada. También tenemos la problemática de, con la restricción que viene de los carros grandes, que ha afectado mucho a los agricultores, porque como siempre no viene el mismo carro a sacar el cultivo, entonces siempre les hace su comparendo y según los conductores vale 750 mil pesos cada comparendo. Entonces ya los carros no quieren venir a sacar los cultivos, pues hay unos cultivos que no saca un camión, saca cuatro o cinco camiones, entonces ellos tienen que exponerse a que se encuentren con el tránsito y les haga el comparendo. Ya pues ellos han venido a manifestarme en reiteradas ocasiones, yo ya estoy hablando con la doctora de movilidad, ella muy amablemente visitó el barrio, estuvo dialogando. Yo leí que pues mirar a ver cómo les solucionaba el problema a los agricultores, porque o acababan la agricultura o les solucionaban el problema. Los señores de la fresa también me manifestaron que llegó el camión a cargar a la agricultura de la fresa y les dieron un comparendo y ya el siguiente semana no volvieron a sacar y les quedaron nueve toneladas de fresa ahí, pues eso también es preocupante. Y lo que dice la señorita Inés Daniela es solucionar, no hay que quedar con el agro de acá. Funza ha sido uno de los municipios de Cundinamarca con mayores índices a lo largo de la historia relacionados con el tema agrícola. Y acá sabemos porque yo viví acá en Elato, viví casi 17 años, toda mi infancia la estuvimos viviendo acá y recuerdo que nos veníamos a montar bicicleta hasta por acá, hasta Casablanca. Y me acuerdo que eran las fresas, había mazorca, veníamos a rastrojear papado en algunas oportunidades también. Entonces eso no hay que dejarlo a un lado, hay que pensar más bien en soluciones buenas para toda la comunidad de esta vereda que también hace parte de Funza. Porque ahorita la señorita Inés decía, es que muchos no conocen la vereda Ato Casablanca. Eso es el colmo de que usted viviendo en Funza no sepa cuáles son los barrios, cuáles son las veredas y saber que esta vereda ha sido una de las más emblemáticas acá de Funza y por acá. Se tienen muchos proyectos de vivienda acá muy cercanos también que han venido uniéndose con el barrio Lato, un progreso y un avance, Daniela, que se ha venido dando en los últimos años. Claro que sí, Andrés y también señora Inés, se han mencionado entonces algunos temas, ¿no? Entonces vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de infraestructura, vamos a hablar de seguridad y también de desarrollo económico sostenible. ¿Por qué? Porque no queremos que el agro en nuestro territorio se acabe y también debemos desde la administración municipal apoyar este tipo de cosas. Usted ha tocado también un tema importante, Andrés, que ha mencionado nuestra señora Inés y es no conocemos que existe Hato Casablanca, hay muchas personas nuevas que han llegado a nuestro municipio que no saben dónde queda Hato Casablanca, que no saben tampoco que tenemos una vereda. Entonces señora Inés, para ya empezar también a desarrollar específicamente cada una de las problemáticas, antes hagamos una contextualización también para que las personas que nos ven y nos escuchan sepan dónde está ubicada Casablanca, cuántas personas habitan la vereda. Casablanca está ubicada después de Hato Segundo Sector, o sea, donde vienen las bucetas rojas y sale hasta la novena, o sea, la vía, la vía, la ochenta, hasta el humedal de Gualí y luego llega hasta la entrada, hasta la calle 25, que se denomina Punto Aparte. Tenemos un promedio de 150 familias que habitan en el sector. ¿Dedicados a qué? Pues ahí están dedicados a varias actividades, algunos trabajan en las empresas, otros trabajan en el agro y otros pues tienen sus negocios independientes. Señora Inés, usted nos comentaba que Hato Casablanca está dividido como en algunas cosas, ¿no? Coméntenos un poquito cuáles son esas cuatro divisiones que tiene el suelo. ¿En el uso de suelo? Bueno, nosotros estamos seriamente perjudicados con el uso de suelo porque, no sé, cuando recién se hizo el plan de ordenamiento, quedó como una zona paisajística, cosa que nos perjudicó terriblemente porque no se pudo desarrollar ninguno, nadie teníamos derecho ni siquiera a arreglar nuestra casa. Luego vino una reforma y quedamos zona suburbana. Pues ahí también quedamos afectados porque tampoco iba a una planeación y tampoco le daban una licencia, no le daban un permiso, no le daban nada, quedamos igual. Y ahorita sí que estamos peor porque estamos rurales. Un pedazo rural, tenemos otro pedazo industrial, tenemos otro pedazo agrícola, tenemos otro pedazo zona urbana, que fue lo que cogió el proyecto de SUAM. Y aquí se están viendo muy afectadas las personas, inclusive tengo una señora que le salió un subsidio de 40 millones de pesos para arreglar su vivienda, hacer una casita, tener una vivienda digna, levantar el prefabricado y hacer su casita y le están negando la licencia porque es rural. Entonces yo me pregunto, ¿en lo rural no se puede construir? Entonces, ¿cómo vive la gente que vive en el campo? ¿En Cambuches? No, en lo rural también se puede construir y debe haber una licencia para la construcción y debe haber una licencia para una mejora de vivienda porque todos no podemos vivir, pues porque el uso de suelo no nos deja arreglar, entonces que se nos caiga la casa. No, no es justo, no es justo. Nosotros ya venimos, vamos para 20 años que se hizo desde el 2000 al 2018 años que venimos sufriendo ese flagelo y no hemos podido solucionarlo. Señora Inés, yo le quiero precisamente dar la bienvenida también a don Yamit porque usted nos había comentado algo respecto a este tema antes de iniciar el programa. Cuéntanos un poquito también cuáles son esas inquietudes que se tiene. Bueno, acabando de escuchar a la señorita Inés, ese problema que hay tanto en lo rural como en lo urbano. Hay que tener en cuenta de que esa licencia de construcción, ¿quién les pide? Planeación. ¿Y qué pasa con planeación? En la entidad, internamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Tenemos funcionarios que no funcionan? Entonces, yo soy de las personas que soy realista y digo, oye, bueno, si tienen un funcionario público es para que arregle y despeje los problemas. Y si no, ¿para qué está ahí? Sí, que es la función de los servidores públicos. Sí, ¿para qué está ahí? Pues para que arregle ese problema. Mira, acaba de decir ella que no se puede construir, que ya tienen un subsidio de 40 millones para una construcción y no, ahí está trancado eso. Entonces, después de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Hay que ir a hablar con el alcalde, hay que ir a hablar con el gobernador de Cundinamarca o máximo con el presidente de la República. No, tiene que haber alguien que arregle el problema, que lo despeje y diga, bueno, sí se puede o no se puede, pero que no nos pongan en la cuerda floja o en una balanza de que sí, de que no, de que sí, de que no. Andrés. Y perdón. Y ha sucedido que le dan a uno vueltas y vueltas y vueltas y no le definen nada. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que eso es molesto. Para las personas eso es molesto. Y en toda la parte administrativa es así. Entonces, como dice el agio común, ¿a qué se va a quedar o no? Al mono de la pila será porque aquí es bueno. Claro que sí. Y don Yami, precisamente para este programa de Frente con los Barrios, ¿por qué? Porque sabemos que muchas veces los que conocen las problemáticas son solo la comunidad que las está viviendo. Y la idea es visibilizar estas problemáticas en nuestro territorio para que los secretarios de despacho se comprometan con ustedes también a buscar soluciones. Puede que esto tome tiempo, puede que haya soluciones que se puedan realizar en un momento, pero la idea es encontrar un camino para que ustedes, por supuesto, mejoren su calidad de vida. Entonces, uno de los objetivos de este programa es eso. Pueden muchos secretarios, Andrés, y es un tema que vamos a tocar el día de hoy, que no nos estén acompañando hoy en esta mesa de trabajo, pero el video les queda a ustedes ahí para que ustedes lo tengan como evidencia precisamente también de todas esas inquietudes que han nombrado, Andrés. Sí, y es que este programa... Sí, sí, don Yami. Lo más molesto de todo esto es que al uno le bota la pelota al uno, y al otro al otro, y al otro al otro, y al fin no se sabe cuál es el origen. Mire, yo soy una persona práctica. Todo en la vida tiene un origen, una causa y un efecto. Cuando tenemos los causales de lo que se está presentando, pero no devolvemos la cinta, miremos el origen a ver qué es. Mire el problema que se acaba de presentar ahorita con la parte de elecciones y toda la cuestión. Tenemos varias entidades de veeduría ante el pueblo, sí. Tenemos Fiscalía, Procuraduría, Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, y ese cuenta cómo está. Uno le bota la pelota al uno, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro, y ¿qué ha pasado aquí? No pasa nada. Mire, don Yamir y señorita Inés, estos programas los secretarios los ven porque este programa es para eso, para ir poco a poco mediando esas inquietudes que ustedes tienen, y eso es lo que dice don Yamir, es muy cierto. Como servidores públicos, pues no estamos para pimponear a la gente. Nuestro alcalde siempre ha dicho, en cada una de las reuniones que hace con los funcionarios, necesito que me den el favor, ustedes como funcionarios públicos, es dados a la gente, y no me pongan a la gente a ponerlos que tiene que ir al CAE, que luego al CIS, que a la alcaldía, que aquí, que al otro lado. No, es solucionarle a la gente de inmediato y contarle a la gente que es lo que está pasando, porque si hay inconvenientes con cada uno de los procesos, pues el funcionario que esté atendiendo debe darle solución a las cosas. De eso, téngalo por seguro, señor Yamir, que estaremos dialogando y ahorita extra micrófonos para hablar algunos temitas que no los podemos decir al aire, pero sí los vamos a tratar acá internos para enviar los mensajes respectivos. Bueno, son las 2 y 25 de la tarde y arrancamos en nuestro programa de Frente con los Barrios, a tocar cada uno de los temas específicos. Entonces, señora Inés, cuéntenos, en materia de seguridad, ¿qué está haciendo la comunidad de Ato Casablanca? Pues en materia de seguridad, pues, como les acababa de comentar, en la parte de su AME al fondo, como eso se llenó de maleza, entonces eso nos está trayendo inseguridad, porque se nos están viniendo todos esos muchachos que consumen y se están metiendo ahí y se nos están presentando atracos. Hace pocos días también tuvimos la problemática de la presencia de dos tipos en una moto y atracando con arma de fuego. Últimamente ya estaban atracando las camionetas. Yo, pues, hice mucha énfasis con el cuadrante 1, que es el que nos corresponde. Yo lo llamaba, pues, a veces me llegaba, pues, a veces no me llegaba. A veces me llegaba, pues, a veces no me llegaba. Otras ocupaciones, ¿con qué pasaría? Pero la problemática es esa, que nos están dando inseguridad a todos los muchachos consumidores que vienen ahí al sector y como hay tanta maleza, como ahí está, la vía está tapada completamente de maleza. Entonces, pues, ahí tienen el campo fácil para ellos venir y comenzar a hacer sus fechorías. Sí. Daniela, mira, hay un tema muy importante acá, que sabemos que la subestación de policía acá queda, acá en el cuadrante, queda muy cerca acá. Es un trabajo, una campaña que ha venido haciendo el nuevo secretario de gobierno y es que toda la gente sepa las líneas de emergencia, las nuevas líneas, para que se comuniquen, igual que ustedes tengan conocimiento cuál es el número de la subestación de policía, qué es lo que se busca. Queremos que toda la comunidad, pues, esté integrada, que se fortalezcan los frentes locales de seguridad, que ha sido otro programa de la Secretaría de Gobierno, que ustedes mismos realicen esos árboles con los números de cada uno de los vecinos. Entonces, acá tenemos a la señorita Inés como presidente de la Junta, tenemos abajo a los demás amigos de la Junta, aquí tenemos a los otros vecinos de las fincas, de los corredores, acá como estamos muy cerca, a los parques industriales también, a los conjuntos. También vincularlos a ese árbol de teléfonos, ese árbol de seguridad, para que se fortalezcan. Esa es una invitación que podemos hacerles acá a todas las personas de Ato, Casa Blanca, para que empecemos a hacer ese arbolito y nos comuniquemos y vemos a alguien, venga, vecino, mire, es que hay como unos sospechosos por allí, van para el lado de su casa, cómo podemos hacer esto. Y entre todas la comunidad se puede unir para eso, para evitar que se presenten este tipo de problemas. Sí, eso lo manejamos, señor Andrésito, y manejamos las alarmas. Y nosotros tenemos, y cualquier momento se activan todas las alarmas. Pero aquí permanentemente viven sonando las alarmas por ese problema. Bueno, señora Inés, también cuéntanos, sabemos que la seguridad es un trabajo de todos y que parte de la administración municipal, en conjunto con la policía, tiene que darle solución. Pero yo quiero que usted nos cuente un poquito también, ¿qué está haciendo la comunidad? ¿Cómo ustedes han tratado de solucionar este tipo de cosas por el problema, de pronto, de la redacción, que no es rápida, de la policía? ¿Cómo ustedes han venido como comunidad fortaleciéndose para contrarrestar la insistencia? Pues, como usted puede ver, señorita Daniela, eso no es nada fácil, salir uno a enfrentarse a esos muchachos. Entonces, pues, nos activamos todos, nos pegamos a la alarma y ellos sienten que la comunidad está pendiente de ellos y todo, para que se alejen. O sea, las herramientas que ustedes tienen. Las alarmas, sí, las alarmas. ¿Tienen de pronto avanteles? Sí, sí, manejamos el avantel de seguridad. Y yo inmediatamente escucho las alarmas, llamo el cuadrante, llamo el cuadrante, ya sea la hora que sea, una o dos de la mañana, yo escucho las alarmas, inmediatamente llamo el cuadrante. ¿Y cómo está siendo la reacción de pronto de la policía? Pues, como le acaba de decir, pues, de ratos ya siento a la patrulla que baja o las motorizadas, pero a veces cuando están en las riñas, en las cosas, pues, se demoran un poco. Bueno, pues, me gusta ese trabajo, Daniela, que vienen haciendo aquí en Casablanca, en Ato Casablanca, de que toda la comunidad, a pesar de que no es una vereda, digamos, con muchos habitantes, sí hay personas que están y están muy comprometidos con la seguridad acá, todo el sector, me parece muy bien, eso es una felicitación para todos los amigos que estén muy unidos. Hoy en día, digamos que la tecnología nos permite estar como más conectados, cualquier hojita ahí al lado de la nevera, al lado de la estufa, tenerla por ahí en el comedor, en la sala, donde estén los teléfonos de los vecinos más cercanos. Le pregunto, mire, vecino, don Yamil, mira, es que estoy viendo por acá, por el lado del parqueadero, estoy viendo como gente sospechosa, ¿por qué no llamamos acá a la vecina? Una llamadita muy rápida para que ellos se acerquen acá. Sí, yo les digo eso. Llámeme, todos tienen el número de mi celular, llámeme y yo inmediatamente llamo a la policía. Claro. Recordemos el teléfono suyo, señorita Inés, pues para la comunidad, para que en dicho caso, pues la llamen, estén ahí con usted, las personas que tal vez acá de nuestra vereda no tienen su número y que sí se puedan comunicar con usted. El 312, 335, 2329. Otra vez, 312. 312, 335, 2329. Listo, señorita Inés. Bueno, estamos hoy, Daniela, y acá todos los amigos, desde la vereda Ato, Casa Blanca. Estamos de frente con los barrios, hoy visitando este importante sector de Funza, contándole a la comunidad, escuchando, por supuesto, a todos nuestros amigos de la Junta de Acción Comunal, a todos los vecinos, a toda la parte agrícola también que tiene este importante sector de Funza, como vemos, son grandes problemáticas las que se tienen, pero son solucionables. Todo tiene solución. Otro problema que tenemos, otro problema grave que tenemos, don Andresito, es que de la parte de las bucetas rojas hasta la entrada de su AME nos cogieron de botajero de basura. Es la cantidad, cantidad de basuras que nos trae. Últimamente están llegando unos triciclos de los que reciclan, y lo que no le reciben en el reciclaje, no lo van arrojando allá. Y los invito a que cualquiera de la administración, desarrollo económico, lo que corresponda, visite de las bucetas rojas hacia Casa Blanca, es un botadero completamente. Da vergüenza ese sector. Bueno, señora Inés, para terminar el tema de la seguridad y ya entrar en otros temas, yo le quiero preguntar a don Yamit, don Yamit, ¿usted quiere añadir algo al tema de la seguridad? ¿Cómo cree usted también que es posible solucionar estos temas aquí en su sector? Pues yo diría que sería interesante, de pronto, una cámara, ¿no? Porque es importante en la cámara, a veces se da uno cuenta del tráfico entrando, saliendo, y la gente se da cuenta de las cosas que están sucediendo a través de la cámara, porque estamos únicamente, si viene el policía, viene y si no, no hay nada que hacer. Es una solicitud, vamos a mencionarle esto, precisamente al doctor Luis Antonio Santana, secretario de gobierno de nuestro municipio, para que se hagan los estudios respectivos y sepamos si sí podemos tener en este sector cámaras de seguridad. Otro tema que me gustaría preguntarle, don Yamit, aquí al ser un tema rural, ¿se han presentado robos de ganado o también de cultivos? Eso lo sabe la señorita Inés. Señorita Inés. Sí se ha presentado. Hace unos meses atrás, se robaron unos novillos, pero gracias a la habilidad de un vecino, detectó cosas irregulares con el ganado y inmediatamente me llamó, llamamos a la estación de Furatena y la policía vino, los tipos se volaron, pero el ganado se recuperó y ya dos veces hemos tenido el problema. También han habido robos en las viviendas, eso sí se han presentado. Yo, a un vecino acá, le robaron, le desocuparon la casa a las 12 del día. ¿Y nadie vio nada? Y nadie vio nada. A la señora Laura, que está allá, también se le entraron y le robaron el televisor, le robaron todo eso. A la señora Sofía, también le robaron el televisor. Entonces, también debe ser, yo pienso que son todos esos muchachos que vienen ahí a... Sí. Bueno, la comunidad está acá también, que está con nosotros, pues, escuchándonos, ya ahorita vamos a ir con ellos, también para escuchar a más comunidad, para que venga y nos acompañe. Estamos hablando de un tema muy interesante en esta tarde, que es el tema de la seguridad y el alumbrado. Y como decía acá don Yamit, qué importante es tener todo lo que tiene la relación que hay con la seguridad y ver que la necesidad de una cámara acá para este sector, estaremos dialogando con el doctor Santana, a ver de qué manera podemos, Daniela, traerle pues acá a la comunidad una cámara de vigilancia, un sistema de vigilancia para fortalecer la buena acción que vienen haciendo, porque como vemos, Daniela, yo creo que es una de las veredas que está más integrada acá con todos los vecinos, porque eso es muy bueno. Digamos que mientras que llega la patrulla, pues de pronto la comunidad ya sabe, ya está ubicando dónde está la persona que la persona sospechosa. Bueno, Andresita, pues… Sí, señora Inés, claro. Pues ojalá que al doctor Santana le parezca importante las cosas que hablamos, que no sean bobadas, ¿no? porque pues nosotros se debe sentir de la comunidad, pero muchas veces pues no le toman tanta importancia. Sí, señora. Tenemos el problema de la novena, que no tenemos alumbrado. Hacia el semáforo, las personas llegan, se ubican en el semáforo por seguridad para poder pasar la vía, pero tenemos una total oscuridad, porque ahí no hay lámpara, sobre la novena no hay lámpara, desde la entrada de la 25, o sea, punto aparte, hacia Casa Blanca, de Estado Oscuro. En el aviso de Funza, en la entrada por la vía a la 80, tenemos un problema. Ahí se acumulan muchos muchachos a consumir, porque desafortunadamente la finca del cacique, o sea, los memos, la finca de los memos que llaman la finca del cacique, hizo una siembra de caña brava, hizo una cerca con caña brava. Luego la cubrió con una polisombra, ¿no? Eso nos está dando gran inseguridad, porque esta gente viene y abre hueco y se pasa a la finca a consumir, se pasan a la finca a consumir, y luego salen ahí, a la 12, con novena, a atracar. Y ya se han presentado varios atracos, ya ahí en dinastía, ya se le habían entrado y ellos se cubren por el lado de la finca. Entonces, pues, yo también estaba haciendo una solicitud para que la entidad secretaria que le corresponda le oficia a esta finca para que, por favor, nos quiten ese cubrimiento que tienen y nos despejen la parte del aviso para poder uno ver quién es el que está al lado de la finca y uno poderse cuidar ahí para que no le salgan de sorpresa y bueno. Bueno, son las 2 y 36 de la tarde, señora Inés, y por supuesto también a don Yamir, temas de seguridad específicos, con direcciones, con puntos exactos para que, por supuesto, todo el personal de la Secretaría de Gobierno esté muy pendiente de esta problemática y generemos soluciones. A esta hora también, señora Inés, yo quiero que pasemos al otro tema y es el tema de planeación. Cuéntenos un poquito cuáles son esas problemáticas que tienen ustedes en planeación. Pues en planeación la problemática que tenemos es con el uso de suelo, que allá pues no se soluciona nada, que porque el POT y que porque el POT y el POT no tiene vuelto nada, porque nadie nos soluciona nada, que porque esto fue ya como estamos todavía con el plan de ordenamiento del año 2000 y nos dejó tremenda afectación, llevamos 18 años afectados y ya las casas se nos van a sacar y no podemos hacer nada porque no nos permitimos hacer nada que aquí en este sector no se puede construir una casa, que lo que tenemos todo es ilegal. Entonces pues como yo le manifesté pues un poco indignada a un funcionario, le dije pues si allá todo es pirata, si allá todo lo que tenemos es ilegal pues lleven una retro y tumben, porque qué más, es la única solución. Bueno, espérate que le interrumpa señorita Inés. Sí, porque ya acaba de arribar también nuestra secretaria de infraestructura, la ingeniera Patricia, quien ya vamos a dialogar, ya vamos a dialogar con eso también sobre algunos temas muy importantes que tenemos acá en la veredato Casablanca y que son de interés por supuesto para toda la comunidad y también para nosotros como administración. es que lo que le iba a decir es que no puede ser ilegal porque todos los predios tienen una escritura. Entonces, ¿quién les pidió la escritura? Una notaría. Sí. con todos los datos de la propiedad. Entonces, nosotros no entramos a las notarías a sacar esos papeles. Ellos dieron esos papeles, entonces, eso hay que respetarlo porque nosotros somos los propietarios. Entonces, ahora sí, respóndame. ¿Usted? ¿Es ilegal? Ahí está la gran pregunta que queda para nuestros funcionarios de la Secretaría de Planeación. Es un tema un poco difícil de tratar acá pero sí lo vamos a llevar don Yamit porque extra micrófonos y ahorita en vivo estamos hablando de este tema Daniela que es el tema del uso del suelo que tiene esta zona. Entonces, sí vamos a hablar con ellos y pues yo invito a la señorita Inés para que llevemos ese control también usted como Junta de Acción Comunal y como representante de acá de toda la comunidad para dialogar con la Secretaría de Planeación para que vayamos miremos a ver cómo podemos darle solución a este tema. Bueno, son las 2 y 39 de la tarde en De Frente con los Barrios un tema de seguridad que ya hemos mencionado un tema de planeación también sobre el uso del suelo y ahora vamos a entrar a un tema de infraestructura. Señora Inés, usted también nos ha comentado varias problemáticas en materia de infraestructura cuéntenos un poquito y no solo a nosotros y a las personas que están sintonizadas con este programa sino a la ingeniera Patricia Prieto que precisamente es la secretaria de infraestructura del municipio de Fonja. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, doctora, ya nos conocíamos, ¿cierto? Sí, claro que sí, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, sí señora, muchas gracias. Es bueno tenerla por acá, ingeniera. Muchas gracias. Gracias por venir. Corriendo para poder llegar, corriendo para poder cumplirle aquí a la comunidad, pero aquí estamos, doña Inés, para escucharla. Pues doctora, nosotros ya habíamos hablado con Sumersel respecto a la vía, es una vía muy abandonada, una vía que está, pues Sumersel me había dicho que de pronto se le iba a echar un arreglito que iba a traer un fresadito que tenía y esto, pero yo no he visto resultados. También todo lo que es lo de los desagües, ahorita pues que no ha llovido, pues no hemos tenido que sufrir las consecuencias, pero cuando llueve, todos los desagües están tapados y se nos inunda la vía y sobre todo la parte de abajo tiene que sufrir las consecuencias porque muchas veces tienen que pasar pues por la parte inundada. Sí. Entonces, yo ya toqué este tema con Sumersel y con el anterior secretario sí que fue todo el año luchando, todo el año luchando. La comunidad pensará que yo no hago nada, que yo no solicito, que yo no, pero ustedes te digo que yo sí voy y yo sí solicito y yo sí estoy pendiente, pero desafortunadamente las cosas pues no se dan, pues se me salen de las manos. Ok, ok, bueno. También, pues no sé si a infraestructura le corresponde pues lo de la poda, que es que tenemos totalmente tapada la vía de los árboles, están muy crecidos y hemos tenido muchas problemáticas porque nosotros tuvimos un accidente grave acá, se cayó un árbol, se llevó toda la red eléctrica, tumbó el poste, lo partió, dañó las lámparas, tocó cerrar la vía, no se pudo pasar, por eso, y Codensa como era tan lenta para prestarle uno el servicio, pues duramos dos días con la vía cerrada. Claro, claro. Entonces, pues grave. Si quiere le voy como atendiendo como por partecitas los temas que a su merced le inquietan. Sí, señora. Con respecto al tema de la vía, efectivamente nosotros estuvimos trabajando yo creo que hace alguito más de un mes, estuvimos por acá visitándola, pero lo que pasa es que yo estaba pendiente del inicio de un contrato, la construcción de la calle 15, lo que estamos haciendo por varios temas es reutilizando material, primero, porque, digamos, estamos enseñándole a la comunidad que los materiales con que se construyeron esas vías, parte de esos materiales que generalmente son depositados en los botaderos sirven, porque efectivamente esa vía se construyó con unas bases de recebo, de base y de subbase, entonces estamos utilizando ese tipo de materiales, pero el contrato de obra arrancó hace cuatro semanas, teníamos una primera actividad que efectivamente era el fresado y otra segunda actividad que es recuperar el material de base y de subbase, entonces estamos en esa tarea, si su merced va ya arrancamos la calle 15 y tenemos unos poquitos viajes que hemos logrado acopiar y la idea es poderlos distribuir, estamos trabajando acá, la ingeniera Joana es la persona que me ayuda a coordinar el tema de maquinaria y tenemos previsto veniros prontamente, yo pienso que a más tardar la otra semana estamos aquí trayendo el material. tema número uno y debemos digamos que nosotros veníamos haciendo el recorrido ahoritica que regresamos finalmente debemos hacerle echar material porque la vía está muy sobada entonces hay que echarle material y luego podemos hacerlo con una parte de reciclado vamos a atender su necesidad pero pues finalmente digamos que todo todo tiene que ir tiene que ir alineado y bueno hasta que no empezara el contrato y no hiciéramos esa actividad no tenía la disposición del material la visita que estuvimos acá su merced nos comentó sobre un tema de alumbrado público también allá con las uñas hemos logrado atender los temas de alumbrado público que su merced nos solicitó no sé si haya más necesidades en este momento hablábamos el de la novena que viene de Punto Aparti o sea de la calle 25 hacia Casa Blanca todas esas lámparas están fundidos los bombillos no tenemos si hay una no hay dos alumbrando y es una vía muy transitable en las horas de la noche entonces es una vía muy peligrosa porque como tenemos la problemática hay del aviso de Funza que la gente se esconde ahí detrás de la lona esa y de esa cañara es de ese encerramiento que hizo la finca y nos está perjudicando terriblemente la seguridad ok entonces entonces yo mando otra vez revisar el tema ya por la por la novena con respecto a los desagües también de la máquina digamos que tenemos el señor alcalde nos el municipio tiene ahora una nueva máquina entonces estamos utilizándola para hacer los desagües pero pues eso caramba es que es muy grande el municipio y las necesidades inmensas entonces estamos utilizándola antes de que se vete al invierno ya que estamos con una temporada de buen clima y que nos permite pues todo este tema pues eso era algo que la comunidad estaba un poco inquieta porque abrimos todas las vías al mismo tiempo pero pues es aprovechando el tiempo y pues ahoritica que hay seco nada hay que venir y hacer la limpieza de esos vallados tenemos que hacer el retiro de los lodos que han sido depositados ahí y hacer la limpieza del vallado yo realmente considero que la semana entrante vamos a estar aquí con la maquinaria pudiéndole atender ese tema con respecto a lo de la poda me comunico con la Secretaría de Desarrollo Económico para que ellos nos ayuden con las podas para poder manejar porque eso se ve oscura la vía si está bastante avanzada la rama sobre la vía y genera problemas de movilidad y de inseguridad tiene usted razón entonces pues nada eso es lo que lo que lo que nosotros tenemos para para Ato Casablanca la maquinaria y el material doctora pues me alegra mucho que me traiga esa noticia porque es que yo ya estoy como tan desmotivada y tan preocupada que llevo desde el año pasado en la lucha y ya comenzamos este año y sigo en la misma lucha y no veo resultados entonces pues eso lo desmotiva uno un poco claro nosotros estamos hay muchos trabajos pendientes y estamos tratando de organizar la gente un equipo maravilloso la gente de los operarios el grupo de operativos que tengo super pilos y están por todo lado ahora todo el mundo los ve por todo lado haciendo actividades en todo el municipio y de todo tipo y de todo tipo aquí vamos a llegar doctora tengo también un problemita no sé cuando se pavimentó este pedacito de vía se hizo un desagüe sí el desagüe desafortunadamente pasó una tractómula y lo rompió lo rompió la tapa y se tapó el desagüe ¿en qué parte? me ha tocado a mí con una garlancha estarle limpiando para que el agua salga a la zanja por ahí que no se inunde esa parte el año pasado vinieron de infraestructura me tomaron como seis fotos ahí en el desagüe pero no sé si sería que las las coleccionan a la colección pero ahí sigue el desagüe igual ok ¿en qué parte? acá enseguida del reductor bueno señora Blanca ¿alguna inquietud que usted tenga más en infraestructura? señorita Inés perdón ¿alguna inquietud? le cambió en el nombre no se ría no se ría un saludo para nuestro al equipo de trabajo que viene de la Secretaría de Infraestructura aquí acompañando al dinero Rodrigo al arquitecta Claudia que sea arquitecta Claudia que los conozcan para que venga acá este espacio también es para presentar a los secretarios de despacho a las personas también que hacen parte de esos equipos de las secretarías ¿por qué? porque no solo nos está acompañando aquí la comunidad de Casablanca sino también muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestras redes y importante que conozcamos al equipo que trabaja y que está detrás de todas estas obras así es además que son la mano derecha realmente pues de la alcaldía y pues de la secretaría y obviamente la parte que yo ejecuto pues ellos son fundamental el arquitecta Claudia Morantes y el ingeniero Rodrigo Alvear son parte del equipo que tengo personas muy dedicadas muy juiciosas y bueno ahí están para servirle a la comunidad así es eso es lo más importante me gustaría que la señora Laura que vive hacia el fondo ella de pronto también tiene más inquietudes de las problemáticas que están sufriendo allá en esa parte es la zona claro claro que sí invitamos entonces a la señora Laura para que venga y nos comente en esta mesa de trabajo cuáles son esas inquietudes que tenemos en Ato Casa Blanca 2 y 49 de la tarde en nuestro programa de Frente con los Barrios hoy acá desde la vereda de Casa Blanca nos encanta estar con toda la comunidad escucharlos estar con nuestros secretarios los funcionarios y obviamente con nuestros presidentes de junta que siempre están ahí muy atentos de cada uno de estos temas entonces vamos a darle la bienvenida también a otra de nuestras vecinas muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? Laura Díaz bueno señora Laura ¿cómo me le va? ¿cómo ha estado? cuéntenos entonces su caso a ver en primer lugar agradecida por estar acá pendiente del barrio nos tienen muy olvidados prácticamente la inseguridad como la hablaban ahorita inseguridad totalmente más que todo en la parte del fondo ahorita que estuvieron hablando del alumbrado a ver si era posibilidad de meter alumbrado la vía de de la de la revuelta hacia la fresa 5 y media de la tarde y eso parece un motel motel marihuaneros de todo basurero de todo de todo de todo de todo ok una inseguridad tremenda la calle hueca menta por digamos si ustedes quedan por acá no pueden quedar por acá porque eso es hueco por la vila y la limpieza como en zanjas como en árboles una fumigación porque zancuditos tremendo eso mucho zancudo mucha 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 rata mucha mucha contaminación totalmente prácticamente hablándolo así este barrio está muy abandonado muy abandonado la vez que hicieron supuestamente la limpieza municipalmente por acá no se aparecieron por acá ni llegaron los carros antes vinieron y nos botaron toda la basura aquí a este lado porque así fue ok si ustedes van y dan una vueltica un paseíto quedaran aterrados creo que es el peor barrio que tiene el municipio de Funce muy abandonado ingeniera vamos a hacerle esta transmisión porque esto le le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible y a la Secretaría de Salud a la Secretaría de Salud y también a la empresa EMAF entonces usted también como Secretaría de Despacho un poco hacer estas conexiones nosotros también de parte de este programa vamos a transmitir esto a las personas que nos pudieron acompañar por supuesto claro llevaré las inquietudes es un equipo que trabaja muy de la mano integralmente entonces pues la atención que vamos a hacer con respecto al recebo y a la poda y a la limpieza de los vallados pues si nos interesa además venir con salud y hacer una fumigación entonces haremos una intervención integral claro que si les comunicaré a los demás secretarios y atenderemos sus inquietudes igual ahorita pasado el programa pues acá va a estar nuestra secretaria de infraestructura la ingeniera Patricia va a estar dialogando también con la comunidad unos minutos para que ustedes le digan a ella exactamente donde son los puntos que era lo que nos decía ahorita la ingeniera para ubicarnos mejor y para que ellos sepan que proceso darle a esto ahora si señora Laura no pues era eso y lo otro el tráfico tráfico pesado prácticamente esto no es una vía para tráfico pesado como ustedes lo pueden ver ahoritica esto es un tráfico muy pesado la vía no se presta para un tráfico pesado aquí prácticamente la inseguridad el tráfico todo 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 se nos acumula acá acá nos respetan aquí la antes nosotros ellos en vez de respetarnos a nosotros que somos de aquí nosotros tenemos que respetarlos a ellos acá prácticamente tipo 3 de la tarde como lo pueden ver acá es un tráfico terrible acá prácticamente esto no no tiene cavidad de nada tranquilidad como era primero ya no es ok bueno ingeniera perdón señora Laura vamos a hablar con la ingeniera Diana Prieto que precisamente estaba en camino pero no alcanzó a llegar a nuestro programa ¿por qué? porque también ustedes tienen que hacer unos acuerdos como comunidad nos comentaba también la señora Inés que hay un tema de que se necesita también tráfico pesado para sacar los cultivos de las fincas entonces hay que llegar a acuerdos como comunidad para también llegar a acuerdos con la Secretaría de Movilidad entonces la idea es que ustedes puedan coordinar una reunión que esté en toda la comunidad señora Inés donde también estén las personas que necesiten sacar sus productos de las diferentes fincas pero también la comunidad que se ha visto afectada por el tráfico pesado por supuesto con todo el tema de la Secretaría de Movilidad si sobre todo que es digamos un trabajo mancomunado un tipo de concertación que debe ir de la mano de cultura y de regulación las dos cosas tienen que ir de la mano porque finalmente digamos el tema es que si los usos son industriales y si son agropecuarios finalmente el requerimiento de movilidad pues no puede restringirse porque necesitamos movilizar los productos las materias primas y los productos entonces debemos generar más bien espacios de concertación entre quienes producen ese tipo de demanda en ese tipo de vehículos y la misma comunidad para sensibilizar tanto a los unos como a los otros del comportamiento y luego aplicar una regulación que permita que quien no cumpla los acuerdos pues tenga algún tipo de sanción es un trabajo un poco más largo que requiere muchísima muchísima concientización de toda la comunidad y de los industriales entonces pues también estaremos dándole este parte a la ingeniera Diana y bueno ella traerá una respuesta sobre ese aspecto bueno Daniela llegamos a la parte final estamos entrando ya a estos últimos minutos de nuestro programa muchas gracias señora Laura gracias a ustedes por su atención muy genial bueno voy a invitar a la señorita Inés también para que nos acompañe Daniela porque ya estamos entrando a la recta final pero hablemos un poquitico así sea el final Daniela de las cosas positivas de lo bonito de acá de vivir en Ato Casa Blanca porque con los vecinos estábamos hablando también de que no solamente hay que mostrar las cosas malas sino que también hay cosas muy positivas las que tiene acá esta vereda que es lo mejor que tiene acá Ato Casa Blanca señorita Inés pues acá la presidenta pues la la única que aquí las personas disfrutan en la tranquilidad es en la noche que se puede dormir bien porque pues no hay tanto ruido y pues hay tranquilidad para descansar entonces pues es una parte y pues me imagino que tendrán el sector es muy agradable muy tranquilo pues que han venido las cosas que nos han dañado un poco la tranquilidad pero en sí el sector es muy tranquilo muy agradable muy acudor muchas personas que llegan de otras partes les parece muy bonito claro me imagino que tendrán acceso a productos todavía de cultivos de la casa acá se cultivan legumbres hay una persona que cultivó legumbres cultivos de papas de zanahoria de mazor que también cultivos de fresa unas fresas para la arquitecta Claudia cultivos de cuyes que chévere señora Inés y aquí también que aprovechemos este espacio para decirle a todas las personas que en Funza todavía tenemos zonas agrícolas donde cultivamos productos la invitación a que consumamos productos 100% Funzano es porque todavía tenemos huertas caseras porque todavía tenemos territorios donde cultivamos señora Inés por favor invite a las personas a que aprovechen y vengan y le compren a todas las personas que producen aquí en Ato Casablanca pues en el centro de enelada pues acá la mayoría salen para los almacenes de cadena salen acá seleccionan las legumbres salen para los almacenes de cadena ya ellos surten otros cultivos salen para corabastos otros salen para el proceso de la papa de frito entonces la fresa sale para para los almacenes de cadena también sale para corabastos bueno hay harta harta producción acá bueno antes de antes de despedirnos ahora sigue nuestro programa tengo dos avisos muy importantes por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico resulta que el 97.5% del total existente en el planeta es agua salada mientras que solo el 2.5% restante es agua dulce y solo el 1% está disponible para el consumo humano por esta razón te invitamos para que a partir de este mes inicies un compromiso creado creando un hábito del uso responsable del agua el próximo 22 de marzo es el día del agua y hay un hashtag que están utilizando que es el numeral yo me comprometo por el agua es una información muy importante que tenemos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico Sistema señora Inés si estamos siendo responsables con el agua aquí en Alto Casa Blanca sí señora acá las personas son muy responsables con el uso del agua ellos reciclan las aguas de las lavadoras para los baños y muchas veces las aguas de los enjuagres también los reutilizan para volver a remojar la otra ropa acá son muy responsables las personas me he dado cuenta de eso bueno y ustedes sabían que para la producción de carne arroz maíz pollo entre otros se gastan más de 20 mil litros de agua ser responsable con el consumo del agua piensa antes de comprar yo me comprometo por el agua 22 de marzo día del agua bueno hemos llegado ya a los últimos minutos de nuestro programa de frente con los barrios señora Inés muchísimas gracias por abrir bueno Daniela creo que llegó allá el señor que necesita también entonces que le den el espacio algo tiene que pero por acá para que los acompañe claro antes de llegar a la parte final del programa nos quedan cinco minutos cinco minutitos un poquito lo que yo tengo que decirles bueno como está vecino cual es su nombre Felipe Cortés bienvenido señor Felipe gracias es que yo quiero exponer el caso de esos vendedores ambulantes que nos han llegado acá al barrio como ustedes pueden ver el barrio es muy pequeño muy poquita comunidad y nuestros negocios están viendo afectados por esa cuestión entonces hemos pedido la colaboración al municipio hemos pedido la colaboración al secretario de gobierno y no ha sido posible entonces a ver qué podemos hacer ante eso para que esa gente las aquellas no son de funza son de mosquera y nos están afectando a todos los que tenemos nuestros negocios acá en el barrio comercio informal sí porque ellos se vinieron y taparon el vallado y fundaron sus negocios ahí casualmente ahí ahorita pueden salir y ver que ellos están allá listo vamos a dialogar ese tema con la secretaría de gobierno a ver qué permisos son los que ellos tienen para que ejecuten ese mercado acá en esta zona gracias a usted señor Felipe por estar acá con nosotros bueno tres de la tarde nuestro programa de frente con los barrios ingeniera patricia prieto secretaria de infraestructura del municipio de funza muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este barrio bueno ni más faltaba con todo gusto y aquí estamos para servirles con todo mi equipo de infraestructura esperamos atender lo más pronto las inquietudes que tiene la comunidad y digamos que reiterar el tema de la cultura ciudadana que el comportamiento de nosotros como ciudadano es igual de importante o más importante que las inversiones y los trabajos que hagamos como administración un gusto estar aquí Andrés muchísimas gracias por hacer parte de este programa y bueno también estamos de frente con las veredas claro que sí Daniela hoy me encantó venir acá a la veredad Cato Casablanca una vereda que la llevo desde mi infancia como le decía la señorita Inés cuando venía a montar bicicleta por estas zonas y por supuesto ir a comprar fresas ya acá el equipo de ingenieros va a ir a comprar a hacer el gasto de las fresas y de las buenas entonces bueno nos encontramos en una próxima misión vamos a estar muy atentos para que la gente esté muy atenta en los horarios de nuestro magazine juntos avanzamos y por supuesto de frente con los barrios bueno señora Inés muchas gracias entonces a usted y a toda la comunidad que nos está acompañando hoy aquí porque Hernando por favor mostrémosle a todas las personas que nos están viendo que hay mucha comunidad aquí sentada detrás de cámaras por supuesto también a don Yamit que hizo parte activa aparte que tiene unos carros hermosos yo después les cuento de qué carros se tratan bueno entonces así damos final a nuestro programa tres y dos de la tarde de frente con los barrios estamos de frente con la comunidad de dirección general del doctor Manuel Antonio Montaguriceño alcalde de nuestro municipio muchísimas gracias por conectarse con nosotros en de frente con los barrios como usted lo dijo Andrés nos vemos en una próxima misión en magazine juntos avanzamos 94.4 de 8 de la mañana a 9 de la mañana también los días miércoles de 2 a 3 en de frente con los barrios muchísimas gracias los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales alcaldía de Funza Andrés López y Daniela Rubiano les deseamos una feliz hasta pronto muchas gracias ¡Gracias!